Viva Sevilla Viva Triana Que está loquito por mí Me dice al oído Virgencita del arma Si sabrá el mar de sí o mentira Lo he traído Y es que me dejo llevar De dulces palabras gritas de amor Y luego que me deja aplastar Me dicen con salajero perdón Que haberlo dicho no hay nada Que haberlo dicho no hay nada Viva Sevilla Viva Triana El que me habla de amor Me vuelve muchiale Yo no tengo la culpa De que sean los hombres así Tan especiales Y es que me dejo llevar De dulces palabras gritas de amor Y luego que me dejan plantar Me dicen con salajero perdón Que haberlo dicho no hay nada Y es que me dejo llevar De dulces palabras gritas de amor Y luego que me dejan plantar Me dicen con salajero perdón Que haberlo dicho no hay nada Que haberlo dicho no hay nada Y luego que me dejan plantar Y luego que montar Y luego que me dejan plantar Y lo v mató Que haberlo dicho no hay nada Que haberlo dicho no hay nada Gracias.